Iniciamos con las breves internacionales. Secuestran a 140 estudiantes en Nigeria. Un deslave en Japón dejó cuatro muertos y más de 600 desaparecidos. Tormenta Elsa tocará Cuba en su camino hacia Florida. Bienvenidos de Saludos Tricuevas y comenzamos con la información. Hombres armados secuestraron en la noche del domingo a lunes a 140 estudiantes en el noroeste de Nigeria, indicó un profesor en el último episodio de una larga serie de acciones de este tipo contra centros educativos. Los atacantes escalaron una veja para acceder al internado del Colegio Betel Secondary School en la localidad de Chicún, del estado de Kaduna, donde dormían un total de 165 alumnos. Alrededor de mil estudiantes han sido secuestrados en diferentes estados nigerianos. La mayoría fueron liberados tras negociaciones con autoridades locales, pero algunos siguen retenidos. Grupos criminales que las autoridades denominan bandidos aterrorizan las poblaciones del noroeste y centro del país más poblado de África, atacando poblados, robando ganado y secuestrando personalidades locales o viajeros para cobrar rescate. Desde comienzos de este año parecen haberse fijado como blanco, escuelas, institutos y universidades. Operan desde campamentos situados en el bosque de Rugu, que se extiende por los estados nigerianos de Sanfara, Katsina y Kaduna, así como por niger. Aunque actúan impulsados por el afán de lucro, algunos son allegados a grupos yihadistas presentes en el noroeste de Nigeria y a cientos de kilómetros de distancia. Un gigantesco desprendimiento de tierras arrasó el pasado sábado la vía costera de Tami, en el centro de Japón, dejando a cuatro víctimas mortales y al menos 64 personas desaparecidas. Así lo informaron este lunes las autoridades quienes a lo largo del lunes, junto con soldados y socorristas, utilizando pértigas o excavadoras, despejaron montañas de escombros y se abrieron paso entre el barro de una búsqueda de sobrevivientes cada vez más desesperada. Las operaciones de rescate quedaron suspendidas al llegar la noche y se retomaron el martes a las seis horas. Hasta el momento se han encontrado los cuerpos de cuatro víctimas, pero las autoridades locales siguen todavía sin noticias de decenas de personas que supuestamente estaban en la zona siniestrada antes de la catástrofe. Las autoridades publicaron una lista con sus nombres con la esperanza de obtener información al respecto. Es posible que algunas ya no vivieran en ese lugar, aunque sus nombres siguieran inscritos en el registro de residentes locales. El fenómeno meteorológico que dejó tres muertos en el Caribe antes de degradarse a ciclón a tormenta, se encontraba esta mañana a 85 kilómetros al sureste de Cayo Largo, con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Florida. Elsa se adentrará en Cuba por algún punto entre la Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanzas y en la provincia de Cienfuegos para atravesar la isla hacia el noroeste, salir al Golfo de México y dirigirse a Florida. De acuerdo con los expertos del Instituto de Meteorología de Cuba, Elsa se debilitará en el contacto con tierra, pero continuará su curso al noroeste con extensas precipitaciones a lo largo de la región occidental durante este lunes, incluyendo las cercanías de La Habana. El martes la tormenta se dirigirá a Florida y parte de la costa de Georgia. Hasta aquí las noticias mundiales más relevantes del día, nos vemos en la próxima emisión.